¿Qué es el CTI que no llegó a abrirse? El CTI que no llegó a abrirse principalmente, lo que implica que esa infraestructura ociosa son más de 1.800 enfermeros. ¿Hace, dice, que no tiene personal para mantener, por ejemplo, el CTI de Canelones? Si Hace actualizara los salarios de acuerdo a lo que debe pagar, como es el Grupo 15, estaríamos recuperando no solamente la parte de recursos humanos, que es lo que estamos necesitando, sino también estaríamos recuperando áreas que están actualmente bloqueadas por falta de enfermería. Y aclaramos, médicos están trabajando, ponen el CTI de neonatología, están trabajando toda la dotación de médicos. O sea que lo único que está faltando del recurso humano es la parte de enfermería. En cuanto al, específicamente, el CTI de Canelones, ¿ustedes consideran que si el dinero que se diera, se le da a las mutualistas para alquilar camas, entre comillas, se utilizara en personal, sí se podría abrir ese CTI? Sí, exacto. Ese mismo dinero invertido y le queda un remanente de ahorro para Hace. Porque el dinero que se gasta por día supera la dotación necesaria para atender las seis camas de enfermería y médico. O sea, ese remanente es lo que se le está transfiriendo o subvencionando a las mutualistas.